No hay una base en la que nuestro metabolismo se altere de alguna forma durante el proceso de donación para que engordemos o adelgacemos con eso. Simplemente es una extracción de un volumen sanguíneo que nuestro cuerpo recupera rápidamente y que lejos de significar un riesgo para nuestra salud, nos va a tener el beneficio de principalmente salvar una vida o más, porque estos componentes, perdón, la sangre se separa en diferentes componentes, se extraen glóbulos rojos, se extraen plaquetas, plasma, crioprecipitados, por lo que una donación puede beneficiar a más de una persona. Y por supuesto, si hablamos de bebés recién nacidos, con una unidad de sangre se puede extraer cantidad suficiente para seis bebés, por ejemplo. Entonces tenemos primero ese beneficio y segundo, que se ha demostrado que las personas que son donantes frecuentes tienen menor incidencia de enfermedades cerebrovasculares, por lo que tenemos también ese punto a favor. ¿Por qué es tan importante donar? Porque salva vidas, es esencialmente por eso. En todos los hospitales hay emergencias obstétricas, hay emergencias de trauma, sabemos la situación que tenemos en el país en este momento y si nosotros los guatemaltecos tuviésemos esa cultura de donación voluntaria y frecuente, no habría necesidad de exigirle a alguna persona para hacerle una cirugía, para darle un egreso que lleve donantes de sangre. Podemos significar la diferencia entre la vida y la muerte para varias personas, eso no se cambia de mentalidad. Exacto, sí, la ruta que lleva la sangre desde el momento que se extrae hasta que se transfunde para algún paciente es un proceso muy largo. Aunque aquí vea que consta de varios pasos, aquí se hace registro de datos generales, medición de signos vitales, una prueba rápida de anemia, entrevista y extracción. Pero aparte de esto, el banco de sangre tiene que preparar estas unidades, separarlas en diferentes componentes y además hacerle las pruebas que la ley pide. La ley exige que todas las unidades se les realicen pruebas de VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, enfermedad de chagas y citomegalovirus. La ley exige que todas las unidades se les realicen pruebas de VIH,